Armando Torres en vivo De alguien que nunca me querrá Y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Armando Torres en vivo Sí, nave, llope, llope, llope ¡Gaulina! Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es vivir En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres No podré olvidarlo todo Cuando pienso que estoy solo Y que ahora Tú te alejas Más de mí Más de mí Tal vez sabrás Que está llorando Por tu amor Mi corazón No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidar tus ojos Tan llorosos En tu rostro Que trataba Muy en vano En sonreír Tal vez Tal vez será que el corazón Te traiciono Te traicionó Te traiciono Te traiciono Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti, el cielo ya no tiene luz Sin ti, ya no quiero vivir De nuevo ahí me dejó En el mismo lugar Esperándola Y no llegó, no llegó, no llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó, no llegó Si ese lugar hablara Que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Si están cansando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Esa canción que para ti Estoy cantando Estoy seguro que la estarás escuchando Y quiero que sepas Que esta será La última vez que te lo pido Regresa conmigo Regresa conmigo Porque creo que no tiene sentido Seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas En ninguna canción Volverás a oír Que vuelvas a oír Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Escúchala Y dime que sí O dime que no Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está Este corazón El último ruego Que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción Cada noche Tenemos una cita Una cita De amor entre ella y yo Ella me dice Que me necesita Que soy el dueño De su corazón Cada noche Navegamos varias horas Algunas veces Hasta el amanecer Me confiesa Lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme De querer Que lástima Que por interler Mis manos No puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar Y abrazar Que lástima Que por internet Mis ojos No puedan mirarla Que lástima Que por internet Solamente Podamos Chatear Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa El auténtico y original Chao Mina Mikey Chao Mina Mikey Cada noche Tenemos una cita Una cita De amor entre ella y yo Ella me dice Que me necesita Que soy el dueño De su corazón Cada noche Navegamos varias horas Algunas veces Hasta el amanecer Me confiesa Lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme De querer Que lástima Que lástima Que por internet Mis manos No puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar Y abrazar Que lástima Que por internet Mis ojos No puedan mirarla Que lástima Que por internet Solamente Podamos Chatear Qué lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Cumbia 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 ¡Cumbia! Cumbia